Hola hola mis chicas, el día de hoy les traigo aquí unos deliciosos frappés, 4 sabores diferentes que sé que les van a encantar y una manera súper fácil de prepararlos ustedes en casa, esta es la parte 2 de frappés, así que acompáñenos a la elaboración de cada sabor el primer sabor que vamos a elaborar es el de caramelo, ya tenemos aquí una taza y media de hielo y media taza de leche voy a colocar 2 cucharaditas de almíbar de café y voy a colocar caramelo, en el video anterior les dejé la receta de cómo hacer el caramelo, ahí chequenlo por favor echen una buena cantidad de caramelo para que sepa bastante cargadito el caramelo y le vamos a colocar también 2 cucharaditas de azúcar, eso ya es a gusto de cada quien si no te gusta muy dulce o si estás light, pues con el puro caramelo está bien o como tú lo desees vamos a triturar en modo smoothie y para su decoración vamos a colocar caramelo en el fondo, bastante caramelo y alrededor de nuestro tazón, de nuestro tarrito, perdón para que pues se vea bonito y sepa súper súper delicioso, súper cargadito a caramelo chicas y ahora vamos a estar utilizando crema para batir ya montada un buen buen de cremita arriba para que se vea súper bonito y vamos a colocar chorretitos de más caramelo arriba de nuestra crema y vean vean qué delicia de frappé de caramelo hecho por nosotros en casita chicas espero y les guste bastante como a mí nuestro segundo sabor es el de Oreo aquí voy a colocar ya mi tacita y media de hielo y voy a colocar también el almíbar de café solo voy a colocar una cucharadita si es para niños les recomiendo que café no coloquen si es para adultos pues sí para que intensifique un poquito más el sabor del frappé le colocamos el almíbar de café si no es para adultos pues solo el puro Oreo aquí voy a colocar dos cucharadas de nieve de la que también en el otro videito les dejé la receta chequen por favor y si tú tienes un escud pues una bolita es suficiente le voy a colocar una cucharadita de azúcar como les dije en el clip anterior esto es opcional si tú quieres agregar el azúcar si no, 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 no le agregues voy a colocar seis galletitas de Oreo completas en mi licuadora y voy a estar colocando una taza de leche en este frappé coloco una taza porque la galleta hace que quede muchísimo más espeso entonces aquí se le coloca una taza de leche y comienzo a batir en modo smoothie o si tu licuadora no tiene ese tipo de modo puedes triturarla en el que prendes y apaga prende y apaga no sé cómo se llama ese botoncito pero te funciona bastante bien igual queda igual de triturado y el frappé queda también súper bien súper delicioso y ahora chicas voy a estar decorando mi vasito con chocolate Hershey's voy a colocar bastante chocolate Hershey's alrededor de mi vasito que quede bien, bien, bien embarradito de chocolate y pues ahora lo sirvo en mi vaso y voy a estar decorando con crema batida ya montada que viene en este tarrito lo consigues en cualquier supermercado voy a colocar bastante cremita un copito bien bonito voy a colocar chorretitos de chocolate Hershey's por encima de la crema y voy a partir una galleta de Oreo a la mitad y también se la voy a colocar encima de todo y listo chicas queda mi frappé de Oreo súper rico y súper hermoso espero y les guste y si te gustan las recetas no olvides suscribirte al canal por favor y ahora vamos a estar preparando el sabor mazapá ya tengo aquí mi taza y media de hielo y mi media taza de leche y ahora voy a estar colocando dos cucharaditas de almíbar de café y dos mazapanes de estos grandecitos de 50 gramitos de la rosa que se llama la marca o del que tú consigas te recomiendo dos mazapanes del grandecito y voy a colocar también dos cucharadas de azúcar eso como les digo es opcional si tú no lo deseas no lo coloques y ahora voy a estar colocando dos cucharadas o una bolita de scoop de nieve de la que hicimos es nieve rústica especial para los frappés y ahora voy a estar colocando también una cucharadita de crema de maní crema de cacahuate para intensificarle más el sabor todavía a este delicioso frappé colocamos completamente toda la cucharadita y ahora sí chicas procedemos a moler nuestro delicioso frappé y para decorar nuestro frappé de mazapán voy a colocar caramelo o cajeta lo que tengas a la cena está súper súper bien en todo alrededor y en el fondo del tarrito y procedemos a servir nuestro frappé nuestro tarrito y vamos a estar decorando con crema para batir ya batida encimita otro copito bastante generoso y voy a colocar también chorretitos de caramelo encima del copito de crema o cajeta como les digo lo que encuentran en casa está bien voy a colocar otro pedacito de mazapán una cuarta partecita la voy a desbronar encima y la otra mitad se las voy a colocar así enterita como decoración para que se vea súper rico y súper antojable vean cómo queda súper fresquecito súper dulce y con un sabor a mazapán delicioso es un frappé súper mexicano y ahora chicas vamos a pasar a hacer nuestro delicioso frappé de sabor mocha aquí ya tengo yo una media taza de leche una taza y media de hielo y las dos cucharaditas de nieve voy a colocar seis cucharaditas de almíbar de café este sí va súper súper cargadito porque pues es de puro puro café en el frappé así que lo vamos a dejar súper rico y súper cargadito a café es para todos los amantes que les encanta el café este frappé es súper ideal para esas personitas le colocamos también dos cucharaditas de azúcar nada más que a mí no me grabó el clip del azúcar chicas y después le colocamos un buen chorrito de Hershey's de chocolate Hershey's o tres cucharaditas como tú lo quieras medir una pizquita de canela cualquier cosita una pizquita así nada más al mover el botecito y voy a estar colocando también media cucharadita cafetera de cocoa Hershey's vean media cucharadita de la chiquita y vamos a proceder a moler nuestro delicioso frappé sabor mocha y para la decoración de este delicioso frappé vamos a estar utilizando chocolate Hershey's alrededor de todo nuestro tarrito como les digo bañarlo bien bien el tarrito por todo alrededor y ahora sí chicas procedemos a llenar nuestro tarrito con nuestro frappé delicioso sabor mocha voy a decorar con crema para batir un copito encima súper generoso y tratando que quede lo más bonito posible y voy a bañar con chorritos de chocolate Hershey's bastante chocolate también arriba para que se vea súper delicioso y voy a estar decorando con un chocolate de estos encima puede ser el chocolate que tengas en casa o de tu preferencia no necesariamente tiene que ser de esta marca y ahora sí chicas a presentar nuestra deliciosa bebida y así queda nuestro delicioso frappé sabor mocha hecho en casa chicas con cositas que tenemos en casa súper fácil súper rico y pues ya sabes si te gustó este video no olvides suscribirte al canal darle like y compartir con las personitas que tú crees que les interese hacer estas deliciosas bebidas y también te dejo abajito el link al grupo de repostería en facebook la página en facebook si gusta seguirnos así que por favor ahí les encargo compartir y suscribirse gracias y bendiciones para todas disfruten estas deliciosas recetas chicas y las espero el próximo videíto bye hasta la próxima chau 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 Gracias.